8 o 10 minutos de la mañana, tú sabes Pedro Mezquita que aquí en el guion dice sección Mr. Friday, mírame tú, para mí eso es una satisfacción porque yo te bauticé como Mr. Friday, el señor de los viernes. Mira Pedro, tú siempre trayéndonos como se dice buenas nuevas y además tú eres un hombre de cine, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta, cuéntanos Pedro Hotel Providencia, que buen título para una película. Qué buen título y eso demuestra que estamos nosotros con un buen título, una buena película, un buen guion y extraordinariamente se está estrenando el próximo mes, en septiembre, esta película de Caupolicano Valles, Hotel Providencia y nos hemos traído nada más y nada menos que a la actriz principal. Adelina Méndez, Adelina bienvenida. Muchísimas gracias, pues bueno es un placer para mí estar con ustedes Adelina Méndez, tuve la oportunidad de trabajar con Caupolicano Valles, quien bueno es un director súper experimentado de los productores de Archivo Criminal, esta película pues de alguna forma te invita a descubrir las consecuencias de una interacción bastante tóxica, que termina con consecuencias internacionales, ¿no? Vinculados con un crimen que obviamente eso es lo que van a descubrir como espectadores y mira trabajamos con una cantidad de actores que me siento honrada, te los nombro. Sí, wow. Sheila Monterola, Sócrates Serrano, Haroldo Betancourt, Carlos Guillermo Jaidón, Gabriela Vergara, Leo Aldana, Hendrik Bajes, tenemos escenarios, bueno fundamentalmente nuestra isla de Margarita que es el núcleo y cuando esto se sale de control, que es lo que van a descubrir todos cuando vayan el primero de septiembre en todas las salas de Cines Unido a nivel nacional. Y espero que de Cinex, porque yo era presidente de Cinex. Bueno, por ahora vamos a Cines Unidos a nivel nacional y bueno esperemos que tengamos, después vamos en plataforma de streaming y bueno, nada, me encantaría que ustedes. Una cosa, Eduardo, parece ser, me dijeron, que es que una pareja se enamora de una manera tóxica y termina todo esto en una consecuencia. Ahora tú viendo a Adelina aquí, que vaya, entendemos fácil que se haya, lástima lo que nos están viendo, lo que nos están oyendo ahorita en Santa Elena de Guayrén, lo que nos están oyendo en radio en Ciudad Ojeda, que no están viendo a Adelina, porque entonces ya entenderían, ya entenderían todo de la película. No tóxica, explosiva, diría yo. No tóxica, te vas a enamorar, te vas a destruir, vas a volar el mundo, va a haber una guerrita por allá entre Ucrania y bueno, ya eso pasó, fíjate, soy alguien que vio los cortos. Bueno, nosotros la tuvimos en la isla de Margarita y termina en Bogotá y Florida, fue una explosión caribeña. Mira, tú sabes, Adelina Meníndez, tú sabes que ahora que develas las imágenes, recuerdo en las redes sociales cuando ustedes colocaban esto, bueno, colocaban el rodaje, toda esta parte, porque yo creo que incluso hay escenas en esta parte de Pampatar, que sigue hacia el faro por allá, y las salinas. El faro de Pampatar. Por ahí andaban ustedes, ¿verdad? Sí. Por ahí queda el Hotel Providencia. Tú sabes que Caos Policán, como mencionó ella muy rápidamente al principio, fue el creador de Archivo Criminal, esa serie como de 200, 300 capítulos que tenía el país en vilo, eso era en RCTV, me parece muy exitoso. Es alguien que tiene un poquito de experiencia con los tóler policiales, ¿no? No, no, y la película Sobre Sucre de Berrueco. Muerte en Berrueco. Muerte en Berrueco. La verdad es que es uno de los grandes directores de cine, que por cierto creo que lo teníamos en Skype, no sé si se lo van a poder contactar. No, como una mística de trabajo. Estamos hablando de la película Hotel Providencia, que se estrena en las salas de cine a nivel nacional, el primero de septiembre. Me dicen que no nos contesta Caos Policán, estamos insistiendo. Yo creo que él quiere seguir averiguando el crimen. Esos son los productores ahí que cortaron esa línea para seguir teniendo a Adelina aquí. No, para el caupo, por Dios. Mira, Adelina, ¿cómo viviste esta experiencia? ¿Qué te dejó? Y antes de esto, ¿habías trabajado en cine? Háblanos de ti. Bueno, es que es mi primer... Una figura, una estrella descubierta esta mujer. Es mi primer protagónico y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con un equipo que tiene una mística que es bastante admirable, de quienes tuve la oportunidad de nutrirme y que me permitieron, aun cuando con la inexperiencia, pero con la vinculación con el personaje. También cabe mencionar a William Goite que nos hizo un coach a los actores antes, como para esa definición, ¿no? Porque tienen muchísimos matices y creo que eso como espectador de la película te invita a descubrir porque en lo particular, ya no como actriz, sino como espectador de un film, uno siempre espera tener esa oportunidad de encontrarse con algo que no sea predecible, que te sorprenda. Y bueno, realmente me siento afortunada, agradecida, porque trabajé con grandes actores y fue súper divertido. ¿Y cuánto tiempo se llevó a hacer la película? No, esto fue tiempo récord. ¿Sí? De verdad. Muy eficiente. No, no, increíble. O sea, fue... Primero en el periodo que grabamos, ¿no? Porque grabamos en periodo de pandemia. Pedro sabe de esas cosas. No, esta tiene la urbaneja de una buena, buena productora, se atentó en el mundo por el lácteo. Caray. No, este... Bueno, en la producción tendríamos a Beatriz Aranguren, estuvo Wilcar, Poleo... Debo decir cómo se conocen los bajo mundos, quien llevó la cámara, Moñoño, el equipo es... Moñoño, imagínate, Moñoño. Mira, me dicen que Haroldo... Realmente un trabuco. Mira, me dicen que Haroldo Betancur aparece con tapabocas en la película. Claro, es que el escenario se da en tiempos de pandemia. Contemporáneo. Exactamente. Y creo que no pierde vigencia en ningún sentido por... Va a quedar así para la historia. Bueno, es que esa es la idea. Si tú vas a hacer algo que sea algo trascendental, si no, ¿para qué? Mira, Adelina, a ustedes le dan coach para estas vocerías, para este contacto con los medios, y no adelantar o revelar aquello que hay que mantener oculto. Porque no es fácil que tú eches el cuento de qué trata la película y de repente, como dicen los chamos, hagas un spoiler. El final. Bueno, yo creo que lo que pasa, además de tener un excelente equipo de producción, que son como tus pepegrillos, también yo creo que me quedó un poquito de Sandra. Ah, caray. Ya sabemos el nombre de la mujer. Me quedó un poquito de Sandra. Más misterio. La que hace que explote una pasión. La película Hotel Provincia, donde van a explotar de la emoción, del miedo, del thriller. Ahora, Pedro, para ustedes esta pregunta, porque, bueno, se viene haciendo cine venezolano desde hace mucho tiempo, y a ese cine venezolano durante mucho tiempo se le aplicaba mucho cliché, que si las películas venezolanas redundaban en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Cómo describir ese cine de hoy? Eduardo, yo cuando empecé a trabajar en esto, que fue en el 98, la gente me decía eso. O sea, chamo, eso ahora ha sido en los 70. O sea, yo no he visto ninguna película venezolana que sea de barrio, droga, malandraje, vulgaridad, prostitución, eso sería en los 70. Y, por cierto, en los 70 era un tema bien importante y muy bien desarrollado por cineastas, premiados mundialmente como Chalbó, sobre todo. Pero eso es un... Absolutamente, o sea, no existe. Tú ves películas como Jericó, como Desnudo con Naranja, de la Mata, películas de Alberto Arbelo, películas de Diego Riz, películas de Lorenzo Viga. Y lo que ves es una Venezuela pujante en el aspecto cinematográfico. De la propuesta, sí, señor. En la propuesta, con premios. O sea, la caja de Lorenzo Viga, que también se estrena, Hotel Providencia. Lorenzo ganó el Festival de Cine Venecia, primer latinoamericano en 80 años de historia, el festival en ganar el León de Oro. Bueno, y esta puede ser la primera película venezolana en ganar el Oscar. Hotel Providencia. Qué bueno. Aquí no estamos ya jugando carritos. Azul y no tan rosa. Exacto. El Goya. Bueno, Caupolicano Valles, nuestro director, estuvo con muerte en Berruecos, postulado a los Goya. O sea, que es alguien que de alguna forma con su visión... Estuvo jurado de los platinos, estuvo en Shanghái. Mira, y me dice producción algo interesante. En este momento, tres películas venezolanas estrenan. Hotel Providencia, Yesabel y algo... Cupido desorientado, Cupido, algo de esto. Algo así. Bueno, pero en semanas distintas, porque el Senac hace un trabajo... Sin puntería. Mira, en semanas distintas, espero, porque el Senac hace un trabajo muy bueno de poner las películas venezolanas en el... Que sean siempre con separación para que no nos... Bueno, Pedrito, gracias por traernos siempre buenas noticias. Adelina Menéndez, actriz de la película Hotel, todo el equipo que te acompaña. Hotel Providencia. Gracias a ti. Se estrena el primero de septiembre a nivel nacional. En todas las salas de Cines Unidos. Ah, Santiago, ponte las pilas en Cinex para que nos estrenen también aquí. Qué bueno, mucho éxito y ahí estaremos. Amigos, regresaremos. ¡Gracias!